que se está abordando poco, bueno. Y lo hemos conversado en otros espacios, en otras instancias, el tema del diálogo entre el sector privado de la economía y el gobierno nacional. La semana pasada, en un Consejo de Economía Productiva Nacional, pues, y ya antes del proceso electoral, se han hecho algunos anuncios que yo creo que tienen que ver con ese diálogo. Luigi, gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Al contrario, muy buenos días para todos y gracias a ti, Esther, por la invitación. Tal como lo has dicho, nosotros, bueno, en el tiempo que llevamos con Industria, nosotros iniciamos este diálogo hace tres años y con la tendencia de irse fortaleciendo, porque en la misma medida que tú vas conociendo a la otra persona, bueno, evidentemente, esto te permite siempre tener un poco más de confianza. Y el Consejo Nacional de Economía, nosotros formamos parte de él desde sus inicios. Este Consejo Nacional de Economía está presidido por la vicepresidenta, pero también con todos los ministros que deban intervenir en un momento determinado, en el área económica. Con el ministro de Industrias, de Comercio. El viceministro es de finanzas y si debe intervenir. El agricultura participa también. Algún otro ministerio, el viceministerio se incorpora al mismo. ¿Y qué ha dado como resultado de esto? Bueno, muchas leyes. Quizás para los que nos escuchan o algunos dicen, bueno, pero para todas las reuniones que tienen es poco lo que se ha logrado. Y voy a explicar. De allí ha salido la Ley de Armonización Estadal y Municipal, que bien tiene algunas deficiencias en sus aplicaciones hoy en la alcaldía, pero sale de allí. Y que fue, si tú me permites, Luis, el comentario, un proceso bien largo, bien complejo de consulta. Porque tuvimos en varias oportunidades a diputados de la Asamblea Nacional que estaban trabajando en ese proceso y no era fácil sentar a los sectores. Entonces, se hizo un trabajo por regiones, por sectores económicos, donde yo creo que quizás no solamente el saldo es la ley, sino también, digamos, la caracterización de los procesos como se estaban dando, de las necesidades que ciertamente tienen todos los gobiernos a todos los niveles, pero también de las exigencias de los empresarios, de sus condiciones de trabajo en cada región. Y creo que eso fue un saldo bien interesante de ese proceso. Fíjate que lo que has dicho a veces suena sencillo, pero había que alinear 300 y tantos alcaldes. Los sectores. Hay tres alcaldías, 24 gobernaciones, además de los organismos del Gobierno Nacional que tienen tasas, como por ejemplo en el caso del sector turístico, el Minatur, que está escrito en el Ministerio de Turismo, tiene unas tasas para los operadores turísticos. Entonces, armonizarlo no era sencillo, se establecieron unas tasas máximas, y bueno, todavía hay que seguir haciendo trabajo. Es perfectible, incluso hay que hacer visitas o ver, porque en algunos casos hay algunas alcaldías que bien no están acordes con el tabulador y las actividades económicas. Pero bueno, ahora vamos a ese segundo paso. Después de allí tuvimos el tema del IGTF. Bueno, yo tuve un año anunciándolo, hasta que se dio la eliminación del IGTF en Bolívar. Y entonces eso nos viene a oxigenar el tema del flujo de cajas y también nos da un poco más de competitividad, Esther, porque este es un impuesto que a pesar de que es 2% y lo pagan las empresas, cuando lo aplicas en cada una de las cadenas, él se va sumando y te resta competitividad cuando llega al final. Entonces, eso es un impuesto que se logró gracias al diálogo. También estuvimos un tiempo discutiendo, y muy rápido, el tema de los pensionados, que si bien no va a solucionar el problema de los pensionados, pero sí contribuyó de manera tal de aumentar un poco más sus ingresos, producto de los mismos aportes que estamos haciendo en la empresa privada. A propósito de ese tema, y yo quisiera aclarar, porque creo que se presentan de manera fragmentada las visiones y hay que tratar de armar el rompecabezas. Nos decía Osvaldo Vela, diputado de la Asamblea Nacional, que además ha sido dirigente sindical de amplia trayectoria, fue ministro del Trabajo, a propósito de esa ley especial, que bueno, que habría que revisar, que dado los montos que se están pagando de salario, sobre todo en la administración pública, el aporte a los fondos de pensiones es realmente ínfimo. Y como el fenómeno de bonificación no es exclusivo, además es de la administración pública, también en el sector privado se está compensando por la vía de bonos, que no entran en los cálculos para los aportes de los fondos. Tal cual. Es bueno aclararlo. Yo creo que es importante hacer ese marco para hablar de ese diálogo que se dio a propósito de la aprobación de esa ley, el establecimiento de ese fondo y los porcentajes que aporta el sector privado. Sí. ¿De dónde comenzamos? Eso comenzó hace mucho tiempo, porque la ley laboral hay que revisarla, y hay que adecuarla a los parámetros normales. Evidentemente hay algo que no funciona porque todos nos refugiamos en los bonos. Por Dios, por favor, y no discutirlo porque tendríamos que hacer un programa para ello. No obstante... Bueno, ya, estás comprometido. Estoy comprometido. Vamos a hacerlo. Así es. No obstante, los aportes que estábamos haciendo eran sobre el salario mínimo, es decir, 130 bolívares. Es decir, ¿qué va para ese fondo? Nada. Evidentemente, esto... Si yo no recuerdo mal, el aporte del trabajador es 1% y el de los... No, 4% y nosotros 8, 9 o 10, o 9, 10 y 11, dependiendo de la actividad que tuviese o el riesgo que tuviese cada empresa. Pero sobre esa base se quedó ínfimo. Entonces, bueno, este es un paso, esto es una ley transitoria de manera tal de irla corrigiendo y después sentarnos a discutir una ley laboral donde nos sentamos identificados todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy como están dadas las condiciones y el tema de nosotros irnos por bonificación fue la vía que encontramos para mejorar el ingreso del trabajador hoy. No cuando te fueras. Sino hoy, de manera inmediata, no solo ellos, sino de manera indexada. Porque anteriormente, la hiperinflación que vivimos, los pagos los hacíamos en bolívares. Hoy hay una diferencia. No tenemos la hiperinflación. Gracias a Dios tenemos una desaceleración sumamente importante en la inflación. Pero adicionalmente a ello, los ingresos nuestros están indexados. Es decir, por lo menos te protegen un poco o mucho más de lo que protegían anteriormente. Entonces, esta ley es una ley puente de manera tal de que nosotros aumentar el tema de los aportes, pero también teníamos un problema, teníamos exceso tributo. Entonces, bueno, dijimos, vamos a apoyar la ley, pero a su vez vamos a pedir que, por otra, se disminuya también el efecto de los excesivos tributos que nosotros tenemos. Hoy sale, por consenso, por este diálogo que estamos hablando, el tema de la eliminación del IGTF. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, son avances. No queremos decir que ya estamos, ya lo logramos todos. Y después hay una ley también. Pero es que además yo creo que es natural esperar que entre sectores que tienen distintas visiones, tal cual, haya diferencias en cómo abordar los temas. Yo creo que eso es lo más rescatable de este proceso de diálogo que se ha venido dando entre organismos gremiales como con industria, la propia Fede Cámaras participa, Fede Industria, y además organizaciones sectoriales que han venido participando en el Consejo de Economía Productiva. Reivindico el papel que en ese sentido hizo el profesor Aristóbulo Isturiz cuando fue vicepresidente de la República, que inició ese proceso de llamar y convocar a todos los sectores. Bueno, vamos a sentarnos con todas las diferencias que tenemos, pero el primer interés tiene que ser el país porque todos estamos aquí. Yo lo he dicho y lo reitero. Nosotros tenemos diferencias, pero no en el objetivo final, que es en el caso nuestro de la producción nacional, es que se incremente, que seamos más competitivos en generar empleo y en recuperar el poder adquisitivo. Ahí no hay diferencia. La diferencia es en el cómo llegar en ese particular es lo que nosotros tratamos de hacer y eso se da solo con el diálogo y las diferencias que tenemos, como siempre lo hemos dicho, bueno, vamos a sentarnos y las discutimos en la mesa. No con una comunicación de micrófono, sino personal. Muchas veces no se ve esto. Hemos cambiado. Hemos cambiado esa parte. Y rescato eso porque recuerdo que en una conversación que tuvimos personal, estuvimos hablando de ese cambio, de la forma de relacionarse entre actores, en este caso el gobierno y el sector privado. Decían, bueno, nosotros tuvimos mucho tiempo una relación por los micrófonos. Los voceros del gobierno nos decían y nosotros ellos nos decíamos y ellos nos respondían y nosotros volvíamos y así estuvimos años. Cuando nos sentamos cara a cara nos dimos cuenta que las cosas que estábamos, las diferencias que teníamos no eran tan grandes o no eran tales como las estábamos viendo a través de esa intermediación. Así es. Y entonces, prosiguiendo, para que veas algo, también está la ley de exportaciones, de fomento a las exportaciones no petroleras. Ahí intervinimos conjuntamente con una de nuestras cámaras bases que es AVEX, pero ahora hay que trabajar para el reglamento porque hay un tema allí en donde tenemos que hacer un aporte y hay que definirlo. Y así sucesivamente no hemos terminado. Y después el Consejo de Economía este que acaba de concluir también que se hizo el jueves pasado básicamente de la agroindustria porque, bueno, teníamos un tema de cubrir ciertas deficiencias que teníamos allí producto de un par de días en donde evidentemente la cadena de valor se interrumpió de suministro, perdón, se interrumpió y había que retomar nuevamente el suministro porque en la misma medida que haya más oferta que demanda, bueno, se tiende a estabilizar el tema de los precios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que seguir avanzando en ese particular. Nosotros siempre hemos dicho que si bien el tema político influye en el tema económico, nosotros vamos a tratar de que sea lo menos posible de manera tal de que nosotros seguir avanzando en lo que nos corresponde que es la producción, la productividad, la competencia con los productos importados porque queremos avanzar más en el mercado, en el tema de generación de empleo, en el tema de recuperar el poder adquisitivo porque si queremos más consumo pues nuestra gente tiene que ganar más dinero pero para que gane más dinero yo tengo que ocupar un 65% de nuestras empresas que no está operando. Entonces, es un círculo, tenemos que ser competitivos con el exterior. Y además yo creo que es importante, lo decía Elio Córdoba que estuvo aquí el lunes también hablando de las perspectivas económicas. ¿Crecimos? Sí. ¿Es un crecimiento mayor al que el resto de América Latina? ¿Está por decir en el promedio? Sí. Pero nosotros veníamos de perder tres cuartas partes de nuestra economía. Tal cual. Es decir, si lo ponía con el ejemplo del peso, bueno, si yo pesaba 90 kilos y llegué a 30 kilos, aumenté 4, aumenté 5. Esa autoría es mía. Ya bueno, ya le diré a Elio, mírate, están reclamando. Es la mejor manera de que todos los que nos escuchan lo entiendan. Perdimos 75 kilogramos de peso 76 para ser más exactos. En el 2021 se detiene la caída y comenzamos a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que los crecimientos se hacen, por ejemplo, si este año fuésemos a crecer 10%, hoy estamos en 30 kilos. Entonces la gente dice, ¿ya vas a estar en 40? No, 10 de 30. Voy a crecer 3 kilogramos. Exactamente. Voy a llegar a 33. No, no me he recuperado. Entonces, te comento algo. En el primer trimestre nosotros hacemos una encuesta de coyuntura valorada de hace muchos años y todo el mundo trabaja en esa encuesta incluyendo el gobierno. Y el primer trimestre tuvimos un crecimiento de 16%. ¿Qué sucede? A veces la gente dice, pero yo no crecí. Esto es promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un promedio de todos los sectores. Hay sectores que no nos han crecido. Hay sectores que su crecimiento es menor y hay otros que es mayor. Que es mayor, exactamente. Y entonces, ¿qué es nuestro reto ahora? Bueno, tratar de que esto se estabilice y que todos los sectores crezcan. Apoyar a los sectores que no han crecido. No solo ello, a veces un mismo sector, cuando lo divides en empresas grandes, medianas y pequeñas, puede darse el caso que la pequeña creció más que la grande y la mediana creció más que la grande y la pequeña no. Entonces, bueno, hay que dedicarle la atención a ella y sobre todo con todos los sectores. Eso yo quiero dejarlo claro porque a veces me escucha un sector y entonces me dice, yo no crecí. Hay que corregirlo, no corregirlo, pero sí dejarlo claro. Es un promedio. Hay empresas que trabajan más y trabajan menos y también puntualizar. ¿Qué empresas vienen creciendo sostenidamente en el año 2021? ¿Qué sector? El alimento. Entonces, la gente nos preguntará ¿por qué alimento? Bueno, porque el 60% de nuestros ingresos los dirigimos alimento y después salud. lo que te queda es para el resto de los sectores. Es por eso que no crecemos de la misma manera, pero para allá vamos, para allá lo que queremos hacer, atacar todos los factores, el factor del financiamiento, el factor de los tributos que todavía hay que avanzar en esa materia, en el factor de los servicios, ¿por qué no? todavía hay deficiencia en cuanto a los servicios, pero tenemos determinados cuáles son los factores. Ahora, poco a poco tenemos que seguir avanzando. No me has tocado el tema de las sanciones, pero para nosotros es fundamental. Me iba para allá. Tú me ibas a preguntar. Continúo o dejo que tú hagas otra pregunta. Ya lo iniciaste, comienza. ¿Qué sucede? Porque a veces nos dicen pero ¿qué es sanciones? Entonces, a veces parece que no hemos, si bien cacareamos muchísimo el tema de las sanciones, no explicamos qué quiere decir o por qué tenemos el problema que tenemos con las sanciones. Bueno, en primer lugar, hace mucho tiempo, en el año 2017, Venezuela pierde el poder de refinanciarse, etcétera, etcétera. Se congelan unos recursos en ambos países, unos en oro, unos cash y se arranca por allí después para poder vender el petróleo que nosotros vendíamos, pues evidentemente no lo podemos hacer en nuestro mercado natural o no lo podíamos hacer. Ahorita hubo una flexibilización de ella y los recursos del Estado se disminuyen. Cuando se disminuyen los recursos del Estado, hoy estamos cerca de un millón de barriles de aire, 920 aproximadamente. Bueno, pero veníamos de 3 millones 300. Los ingresos de un país se forman en función a ello. Cuando no los tienes o te lo quitan de la noche a la mañana, tienes que seguir pagando una nómina, seguir haciendo otras cuestiones pero con un dinero que no existía. Eso creó la hiperinflación. Cuando creas la hiperinflación, todos perdimos en ese particular. Nuestros activos disminuyeron. Lo pagamos con la inflación. No solo ellos, si querías reparar un tema eléctrico no lo podías hacer o querías reparar la refinería, pues no lo podías hacer. Nosotros mismos, Esther, aparte de esto de perder un mercado, teníamos cuentas afuera que nos cancelaron. No tenemos un suiz para hacer una transferencia inmediata. Nos cuesta hacer una transferencia para afuera entre 3 y 5 por ciento y pare de contar. Si teníamos 10 pruebas ahora, ahora tenemos dos. Es decir, nos resta competitividad. Sí, porque además ahí entras en el área que se denomina sobrecumplimiento porque de repente tú no estás sancionada o no estás bajo la vista de tu empresa o de otra empresa de otro industrial, pero los proveedores externos por ejemplo dicen yo prefiero no hacer negocios con empresas venezolanas porque no quiero tener problemas. Tal cual. Y eso limita la capacidad de equipamiento, de insumos, de financiamiento y de eso quiero preguntarte, Luigi, recordándoles además que estamos conversando con Luigi Pizella, él es el presidente de Conindustria, el tema del financiamiento. Yo voy viendo y corrígeme tú si estoy equivocada en mi percepción, pero que van surgiendo mecanismos alternos, se está reinventando el tema del financiamiento. En el sector agrícola es donde lo he visto más. Pongo un ejemplo, nos ha comentado varias veces el gobernador de Huarico que en los planes de siembra han logrado sumar a la agroindustria. ¿En qué sentido? Que la agroindustria financia a los productores que le garantizan que le van a vender esa cosecha a esa empresa que está financiando la siembra. Ese mecanismo no lo habíamos visto tan explícito en Venezuela en el sector agrícola. Ese sigue siendo un gran desafío, pero hay posibilidades de que mecanismos como las bolsas de valores, la bolsa agrícola, que es un mecanismo todavía muy incipiente, se puedan fortalecer y puedan apoyar también en el sector industrial. Esto es un temazo. Hay que buscar varios mecanismos. No obstante, el tema del crédito viene aumentando. Hoy estamos en 1,888 millones de dólares. Y si lo mides año a año, el crecimiento de la cartera de crédito bancaria está alrededor del 90%. Tú me dirás, ¿es suficiente? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces, yo te respondo. Hasta hace poco representaba apenas el 1,4% del PIB. Hoy, 2,2%. Hay un leve crecimiento. No es suficiente. Hay que seguir avanzando. Pero uno de los retos que había es el tema también del encaje legal, que ahí no hay mucho, porque hay que ser honestos en ese particular. si se desmonta completo, ahí van a salir unos 600, 800 millones de dólares más. Esto ya estamos largos. Hay que crear otros mecanismos de manera tal de que también lo que está en dólares se le busca la vuelta de manera tal de que también entre al torrente económico. Y no solo ello, hay 6 mil millones de dólares cash que no están bancarizados. Entonces, es un temazo, no es sencillo. Se ha avanzado, pero tenemos que seguir profundizando. ¿Por qué? Porque el crédito tiene que llegar al consumo. Así es. Es decir, a nosotros, con la tarjetita de crédito como la teníamos antes. Entonces, bueno, para eso se va, se ha venido subiendo, como te dije, de 1.4 a 2.2, pero lo óptimo es tener cerca del 14% del PIB. Mira la distancia que todavía tenemos que recorrer en ese particular. ¿Qué sucede también para la gente que nos escucha y para la niña que me está viendo? Los bancos también se descapitalizaron. Ellos perdieron todo su poder porque cuando tienes la hiperinflación, yo te prestaba en Bolívares y cuando tú me regresabas, me regresabas los mismos Bolívares, pero tenían menor valor. Mucho menor. Y entonces, eso lo pagamos. La hiperinflación es parte de ello. Hubo una descapitalización de todos nosotros. tenemos unos mil millones de dólares bancarizados y seis mil que están fuera, pero también necesitamos los organismos multilaterales. Por darte un ejemplo y ato con el tema de las sanciones, cuando en pandemia el FMI tenía asignado para Venezuela cinco mil y tantos millones de dólares. eso no han entrado. Entonces, es por ello y no nos va a seguir hablando de las sanciones, pero sí necesitamos las sanciones al final perjudicaron al país completo. Lo siguen perjudicando. Y yo quiero, creo, y ojalá que no regresen. Incluso lo que necesitamos es que más bien se vayan flexibilizando de manera tal de seguir avanzando. Bueno, nosotros también acompañamos esa expectativa. Mira, ha sido una conversación muy nutritiva. Te invito a que sigamos conversando de otros temas. Yo creo que quiero y te propongo que hagamos una próxima entrevista sobre los sectores que tienen más oportunidad de crecimiento y por qué. En ese marco de la promoción de exportaciones y de fortalecer el aparato industrial venezolano. Creo que ahí hay bastante tela que cortar. Un país es tan fuerte como sus industrias. Así es. Gracias a Luigi Pizela, presidente de Conindustria que nos ha acompañado hoy y nosotros con él despedimos nuestro espacio. Hemos estado trabajando para ustedes en la producción. Está Sandra Rodríguez en los controles Wilder-Bretto y en la conducción está Servidores Terquiaro en una producción de Unión Radio. Hasta mañana.